La Vigilia A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi amigo está grondis sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren potrios Sin calopar A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Música Voy a bailar en ronquero rico Luna pa' de acomisar La butaca y brillar Como viene la gran bestia pop A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi amigo está drogui sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin calomar A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor